Música Señores, gracias por continuar esta mañana. Nosotros estábamos mirando lo que contaba, lo que narraba el periodista Uchilora, que es un documento histórico. Y bueno, para seguir un poco en la perspectiva de lo que contaba Uchilora, y sabiendo que ayer moría un hombre que fue señalado como autor intelectual del asesinato del periodista Orlando Martínez, una de las personas que mejor conoce cómo fue todo ese proceso, porque lo acompañó, porque estuvo ahí, porque estuvo al lado de doña Diana, la madre de Orlando, es Narciso Isaconde. Así que le agradecemos mucho, Narciso, que haya aceptado conversar esta mañana con nosotros. Buenos días. Buenos días. Gracias, Edith, por esta oportunidad. Sí, Narciso. Muy sentida. Dime. Gracias a usted por aceptar esta conversación, Narciso. Esto es en honor a la gente joven de este país, a las nuevas generaciones que conozcan lo que aquí ha ocurrido, lo que aquí ha pasado. ¿Quién era este señor conocido como Chinino? Yo recuerdo que incluso estando Pérez y Pérez como jefe de la policía, todavía usted mencionaba sus nombres y lo señalaba. Así, así fue, así fue. Lo hice en varias publicaciones, incluyendo en el exterior, en la revista bohemia de Cuba, con todos los nombres. Eso costó amenaza de muerte, conspiración de muerte, tanto contra mí como contra José Cael Cuello, cuando yo tuve que salir prácticamente para salvar la vida. Después, eso se repitió, ya después de los 12 años, después de los 10 años, hubo un intento que está denunciado con un grupo de detalles. Bueno, porque nosotros obtuvimos la información tempranamente del grupo primero y los sindicatos, prácticamente en un comunicado del PSD, que salió justamente el día del entierro de Orlando, que fue multitudinario. Ya señalábamos el sector de poder militar, que tenía responsabilidad en esto. Incluso en el velorio yo tuve una controversia con uno de los civiles que estaba vinculado a ese grupo, que se coló ahí en el entierro, que estaba hablando con Milagro Ortiz, estaba diciendo la versión que estaba dando el gobierno de que eso fue parte de una pugna entre el PSD y el PNL. Lo cual nosotros dementimos categóricamente desde el primer momento. Y señalamos el grupo de poder. Porque ellos, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, después de la publicación por Orlando, de por qué no, doctor Malagro, y otros pronunciamientos que él hizo, pues se reunieron el 8 de marzo en la Secretaría de las Fuerzas Armadas en el despacho de Milo Jiménez. Estaban presentes Milo Jiménez, Logroño Contín, que luego muere, Salvador Llobre Montaz, y estaba Cruz Brea. Cruz Brea era el hombre de inteligencia del grupo de generales criminales asesinos que estaba vinculado a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y a los grupos terroristas del exilio cubano. Tenían un vínculo muy fuerte. Sobre todo Milo Jiménez, Pérez y Pérez y Salvador Llobre Montaz. Y Cruz Brea era el hombre de inteligencia. De esa reunión salió Llobre Montaz a convocar una parte importante del grupo que iba a ejecutar la acción directamente, entre ellos Paul Castro. A ese grupo le llamaban la hiena de San Isidro, porque la cantidad de esas eran decenas y decenas de asesinatos que ejecutaban de manera sistemáticamente, por orden, una combinación del generalato preeminente en ese momento y de la Agencia Central de Inteligencia. Los seleccionados en ese momento fueron Paul Castro, Isidoro Martínez, que le decían la caja, y Yuberito, Rafael Yuberi, que era civil asimilado a la Fuerza Aérea con fines criminales, era un bandolero. Y luego entonces incorporaron a De La Rosa y Milo Jiménez fue el encargado de seleccionar dos que trabajaron, uno en el seguimiento, pues fue el coronel Abreu, ahora no recuerdo el primer nombre, y otro fue Cabrera Durán, o Durán Cabrera, que era experto tirador y que fue el escogido para disparar. Es una falsedad total que era para darle una paliza. Lo primero es que eso no tiene un contexto. Una paliza de Orlando lo que hacía era grabar todo y dejarlo vivo, porque eso no lo iba a meddentar. Bueno, Orlando incluso se resistió a salir del país en un momento determinado, decía que no se auto-siliaban ni se auto-censuraban. Ya. Era Orlando Martínez. Entonces, eso no tiene ninguna base. Eso fue una coartada de Paul Castro para atribuirle a un mejor orden de Durán Cabrera el disparo a Orlando. Esa es la verdad. Sí, dime. A veces pasa el sonido, pero se escucha. O sea, entiendo que la gente que está en sintonía puede entender que estamos por Zoom y hasta en CNN pasa, que están transmitiendo de este modo ahora después de la pandemia. Sobre todo. Pero se puede escuchar y vale la pena escucharlo. Narciso. ¿Por qué República Dominicana? ¿Por qué en el caso, por ejemplo, tenemos a Paul Castro, que fue condenado, de hecho murió en la cárcel, tenemos a todos los demás implicados. ¿Qué pasó con Lluvarez Montaz? Que lo mandan, dicen que por razones de salud, pero incluso hubo una instrucción del ex procurador Domínguez Brito al fiscal del Distrito Nacional y eso como que se quedó en el aire. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mira, realmente la decisión del asesinato se produjo después de la carta a Balaguer. Ahí hay un elemento que hay que destacar. quien visitó a Balaguer en el Palacio Nacional y le enseñó el artículo y le dijo doctor, esto no se puede permitir más. Y Balaguer se quedó silencio. Eso nos lo contó una persona muy bien informada y muy vinculada a Milo Jiménez. Entonces, a partir de ahí ellos lo entendieron como la luz verde para matarlo. El heredalato era la autoría intelectual con la luz verde de Joaquín Balaguer. ¿Y qué pasa en el proceso? El proceso se concentra sobre todo a pesar de que los interrogatorios que develó Castillo Pantaleón siendo juez de instrucción que fue lo que le sirvieron de base al proceso judicial pese a que en un pasaje de ese interrogatorio, por ejemplo, Paul Castro hablaba de los jefes y decía ¿Y Enrique Pérez? ¿Y Pérez dónde está? Enrique Pérez era el jefe del grupo del grupo asesino. Salvador Joveno Montá era el más sanguinario de todos y el más preparado del punto de vista militar. Incluso me contó con un lujo de detalle Monté Arache las capacidades que tenía el individuo. Entonces, Milo Jiménez era parte de ese grupo que era un tipo sumamente pusilánime, ¿no? No era tan activo como los otros tan agresivo como los otros lo usaban más como figurón Sí Pero en el proceso judicial hubo una resistencia y hay que decirlo con toda claridad a ir hacia la autoría intelectual tanto por el lado de la Procuraduría que estaba donde estaba Rodríguez de Lorbe como por el lado de la Fiscalía que estuvo primero estuvo el propio el propio Guillermo Moreno un tanto alegando que los elementos de Deme retorno en estudios déjenlo hablar a él Había mucha información develada y los interrogatorios permitían incluso hasta hacer una investigación suplementaria sobre el caso Nosotros insistimos mucho en eso con Guillermo y después con el propio Domingue Brito sobre todo en la en la investigación suplementaria e incorporar esos casos porque señalábamos que no bastaba actuar contra la no bastaba actuar contra la la autoría la autoría directa material sino que había que a los autores intelectuales que nosotros incluso desde el primer expediente que presentaron doña Adriana y don Luis Mariano se incluían a todos a todos esos personajes luego se ampliaron las las informaciones en la en la en la primera fase donde estaba Isidoro se conoció mucho más el operativo que lo montaron con un carro detrás donde iba con Castro de la Rosa y con Cabrera y donde estaba donde estaba Isidoro la caja estaba adelante para construir el carro como como se levantaron como actuaron en el caso de incorporaron sí tenía un lapso ahí incorporaron a Chinino porque decían tenía más 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 evidencia nosotros insistíamos en el conjunto porque además estaban las informaciones y habíamos presentado hasta hasta nombres de personas que nos dieron las informaciones pero no se llegó a ese nivel con Chinino hubo una simulación de enfermedad lo llevaron en silla de rueda todo esto y se dictaminó sacarlo temporalmente del expediente pero eso fue eterno hasta ahora hasta su fallecimiento a pesar que se sentía y que se ve se fue para primero para Miami tuvo un tiempo largo en Miami luego a casa de campo miren que los vínculos como se establecen entre las entre las las élites capitalistas y esos militares asesinos a lo que Orlando llamó generales de horca y cuchillo de horca y cuchillo igual también después nosotros introducimos el proceso de acusar directamente a Balaguer en la autoría intelectual a partir de la página en blanco un expediente muy bien fundamentado muy bien fundamentado y hubo una reacción del ministerio público a proceder a esa dirección porque estaba claro que era una manera de encubrir lo que hacía lo que hacía Balaguer y el encubrimiento en el código de en el código penal de procedimiento incluso se establecía una condena de 10 años para los funcionarios que conociendo de un crimen y de sus autores y ahí vino también entonces la impunidad en grande para Balaguer pero además hay que ver todo el contexto político como finalmente lamentablemente le indica Narciso quisiera hablarle porque nosotros estamos llegando ya prácticamente al final escúcheme a ver lo que pasa es que por razones de tiempo tuve una parte con un chilo y le tengo a usted pero yo creo que este es un tema que vale la pena que un día vamos a coordinar con usted y usted aquí físicamente personalmente junto conmigo podamos recuperar parte de la historia porque para entender por qué en República Dominicana no se vivieron procesos como se vivió por ejemplo en Chile o en Argentina con sus militares gracias por acompañarme esta mañana me aprecio de siempre las alianzas y el tratamiento tanto el PRD como el PLD al partido reformista la cúpula del partido reformista bueno ya tendremos ocasión de hablar un poquito más muchas gracias tengo que irme a esta hora de la mañana agradezco a toda la gente que ha estado en sintonía echando un poquito hacia atrás mirando un poco de la historia fundamental para el futuro hasta mañana señores gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina